Música Bienaventurados los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios Busquen la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor En este año de la misericordia sumérgete hermano o hermana en la paz de Dios Dios es paz Pablo habla mucho del Dios de la paz Sumérgete en la paz de Dios La misericordia es precisamente fruto del amor de Dios Que se inclina a ti para besar tu alma y llenarte de paz La paz es fruto de la misericordia de Dios Y cuando tú experimentas la paz de Dios Y quieres permanecer en la paz de Dios La condición, la exigencia para mantenerte en paz con Dios Contigo mismo, contigo mismo, con los demás Y con la creación es la obediencia a Dios La liturgia de laudas En una respuesta a las preces decimos En tu voluntad Señor encontramos nuestra paz Quieres vivir en paz Quieres sumergirte en la paz de Dios Ábrete a la misericordia de Dios Que se inclina hacia ti para perdonarte Besar tu alma, todo tu ser Limpiarte de tus pecados Y obedece a Dios Para que mantengas siempre Esa paz Que la paz de Dios te acompañe a ti A tu familia Y que tú seas un instrumento De esa paz De Dios Paz y vida Paz y vida De esa paz Paz y vida Gracias por ver el video.